Son las 8.48 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, ellos son los Jonas Brothers, y esa canción se llama, no lo pude ni siquiera leer, esa vaina misma, esa misma pendejada, nos vamos con Cocaleca, hoy es jueves de cine, y recuerda, recuerda que, oye, ahora la vaina esta no suena, que desgracia del diablo, ah no, recuerda que la basura de Whatsapp sigue teniendo problemas, Y Cocaleca no tiene iPhone, llámalo por FaceTime, FaceTime, pero eso es pobre, esa vaina, oye, ahora Alberto, oye, ahora sí, ya lo tenemos, adelante, adelante Cocaleca, ok, ¿cómo están señores? Bastante bien, cuéntanos, cae de nuevo, mira Cocaleca, vi una película en Netflix que se llama The God, algo así como God, que con Nick Jonas y otro carajo ahí, que cuenta como una historia de un tigre que le dan una golpeada, y después se va para la universidad y pasan unas series de vaina ahí, ¿tú has visto esa película? Sí, pero esa película tiene ya como unos tres años, y fue el debut de Nick Jonas en cine, como su papel fuera de lo que son cortometrajes y cosas de especiales que hicieron con los Jonas Brothers, pero la película es buena, A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Sí, porque retrata, según el escritor, una experiencia personal que él tuvo cuando llegó al mundo universitario, como que el mundo de estos grupos en las universidades. De estas, ¿cómo se llaman? La vaina que tienen las universidades, que son... Las fraternidades. Las fraternidades. Las fraternidades. Sí. Eso es como una mala salvatrucha. Más o menos. No. Pero americana. Sí, más o menos. Entonces tú decías que la película tú la consideras buena. Es buena, por la forma cruda en que retrata, y que demuestra que por lo menos... ¿Qué te digo? Como que la idea que tenemos de las fraternidades viene dada por las películas ochenteras, que son como estos tipos que son malos, que hacen maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí se ve que ellos hacen eso con un propósito en común, para unirse, para algo. Y eso es lo que me gusta de la película. Y que Nick Jonas hace buen papel. Así es, a mí me gustó su actuación, se ve muy creíble. Exacto. El otro carajo yo nunca lo había visto en ninguna película. ¿Verdad, vas tú a dudar en algo antes de esa vaina? No. No, la mayoría de los actores son desconocidos, porque es una película independiente. Es lo que te decía, se estrenó hace tres años, fueron en salas selectas, y la mayoría fueron en... Se tiró directamente en on demand, para que la gente la compre, la vea en la casa, en el sistema streaming, que no tiene que ser Netflix o Amazon o Hulu. Mira, ahí vi que Disney, que está destruyendo todo lo que una vez construyó, ha anunciado a una tipa, a una negra, para hacer de Ariel, en la sirenita, en la live vaina... ¿Cómo llama la vaina motion? Sí, exacto. ¿Quién es esa caraja que ellos anunciaron? Es una cantante juvenil, una cantante que básicamente se dedica a cantar canciones de niños, y ellos eligieron a esta joven afroamericana para que sea Ariel. Me imagino que habrá mucho papel interpretado por transexuales, travesti, habrá también una comunidad de caballitos de mar homosexual y toda esa vaina. Yo no sé, lo dudo, pero... Pues, como es la línea que ahora lleva Disney. Con razón fue que yo vi tanto apoyo a esa gente. No, pero ha tenido críticas divididas, porque hay un grupo que no entiende por qué forzar tantas cosas cuando el personaje tiene ciertas características. Exacto. Si Ariel es blanca y tiene el pelo rojo, que eso es lo que le da cierta diferencia entre los otros personajes de Disney, y que es una sirena, ¿por qué tú poner a una persona de otra raza para ser este personaje? ¿Por qué es lo políticamente correcto? Yo te voy a decir que todo esto es producto de la vicepresidenta de contenidos de Disney, una tortillera que nombraron ahí hace unos ocho o nueve años, que ya se ha propuesto destruir todo lo que Disney hizo antes y convertirlo a su versión o su... O el criterio que ella tiene que debe de ser políticamente correcto de ahora en adelante. Así lo intentó, ella lo intentó con las películas de Marvel, pero no la dejaron lo suficiente. No la dejaron lo suficiente, pero lo intentó, créeme que lo intentó. Pero con Star Wars y con todas esas películas, esa mujer ha acabado con todo, hay que decirlo ahí en Disney. Cuando ellos vengan a dar cuenta, ya no va a quedar nada, y Disney, de ser el monopolio que prácticamente ahora en el cine, terminará siendo un tarantín. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Star Wars, ella ha tenido mucho backlash desde que inició la saga. Primero por el personaje afroamericano de este muchacho de inglés, que él sale, es lo primero que sale en la pantalla. El año... Que no hace nada y es un maldito force. Exacto, y él no es gran actor, porque lo quieren hacer como si fuera el próximo Han Solo, cuando él no tiene ese carisma que tuvo Harrison Ford en las primeras películas. No, el tipo es malo, el tipo es nulo, yo lo vi en la baila de Pacific Rim, y ese tipo es una basura. Dramáticamente hablando, el tipo es una basura. Es muy insípido, no tiene ese carisma para que la gente le quiere. Porque ahora mismo tú te puedes, tú cuentas a los actores afroamericanos que el público acepta, no acepta que el público... Y le gustan, que considera buenos actores, y eso no está mal decirlo. Exacto, son cinco, son cinco, no pasan de cinco, y hay como dos que tienen más de 30 años haciendo lo mismo, que es Halle Berry y Denzel Washington, que siempre están ahí metidos en esa palestra. Entonces, después en la segunda película ponen un personaje asiático, que también se nota forzado. No busca nada tampoco, maldito forzado. Y esa muchacha tuvo que cerrar hasta sus redes sociales. Malísima también. Entonces, vamos a ver qué viene en el episodio 9. Y ver también qué va a hacer Disney con esta versión de La Sirenita. No, y ya se está hablando que Marvel tiene que incluir a un superhéroe latino, tiene que incluir a un personaje asiático, tiene que incluir a un superhéroe homosexual, que le hicieron una pregunta a Tom Holland, ahora, acerca de que el Spider-Man fuera gay. Mira, el problema que yo tengo es que quieren forzar la diversidad, y no sé, yo siento que, no sé, o sea, es que me choca toda esa vaina, viejo, o sea, es que yo siento que han desnaturalizado las cosas por exhibir una diversidad. Y eso lo decía alguien en un artículo, dice, en Occidente están en un maldito forzado con la maldita diversidad, y de aquel lado del mundo no le importa un carajo esa vaina. Si hay un asiático no hay un asiático, ellos les importa un carajo esa perdejada. Y fíjate que muchas de estas películas hiper diversas han sido fracasos en el otro lado del mundo, en China, que es el principal mercado del cine ahora mismo, en Asia. Los europeos, si quieren contar una historia acerca de un islam, ellos hacen el cruz completo de islam y cuentan una historia de su mundo, de ellos. Por ejemplo, en Cannes, yo vi una película que se llama El joven Ahmed, es un joven que cómo se va convirtiendo en radical. Ahí tú no ves nadie que no sea egipto. Egipcio. Todos, exacto. Ellos no se ponen de que vamos a cumplir con la cuota de los blanquitos en la película, vamos a cumplir con una cuota asiática, a ellos no les importa eso. Es hacer una película que cuenta una historia y tiene una narrativa y una realidad y un entorno, un contexto. Y punto. Pero en el caso de que ahora tiene que haber una lesbiana, tiene que haber un transexual, tiene que haber un pez, un pez que se siente gato, una vaina, o sea, una locura. El mundo es, la verdad, yo estoy, yo me, yo de ser un tipo liberal, 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 yo a veces tengo posiciones que parecen más conservadoras que la del mismo cardenal. Porque es que yo me resisto a esta manufacturación que se ha vuelto toda esta pendejada de una realidad ficticia que tú cuando sale al mundo no la encuentras. Y de verdad, a mí me tiene harto esa vaina. Mira lo nuevo que está pasando con Netflix y la serie Stranger Things que salió, que salió anoche, a las 12 de la noche. Ahora ellos tienen que eliminar, porque hay una comunidad antitabaco, tienen que eliminar todas las escenas y secuencias en que los personajes están fumando. Tienen que eliminar todo eso. Porque le molesta a un grupo de gente. Exactamente, porque hubo un backlash del grupo antitabaco que comenzó a atacarlo, porque en el trailer se ve a un personaje fumando tres veces. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con el arte? Porque si cada cosa que va a ofender a alguien, no se va a hacer nada al final. Mira ahora, después del grupo, del movimiento Me Too, que se pusieron a analizar películas, hay una escena en Toy Story 2, en que un personaje viejito se pone a bailar con las Barbies. Esa secuencia de cuatro minutos la van a eliminar, porque el grupo Me Too hizo una petición a Disney para que la eliminara, y tu amiga estaba ahí metida y dijo, claro, vamos a eliminar esto. Esa demente, yo la detesto a ella, de verdad que sí, la detesto profundamente. Porque todo eso me parece a mí demasiado, eso me huele a dictadura. Es como cuando me huele a esto que uno lee en el libro de George Orwell, 1984, donde tú tienes un estado sensor que te sigue, lo revisa todo. Entonces, él controla, quiere controlar hasta lo que tú piensas, como tú piensas, viejo no. No, o sea, se supone que eso es arte, una expresión, una realidad, no importa. Ok, está bien, el que lo ofenda, que lo vea, que se ofenda, su derecho, y que le exiga con la vida. Pero Estados Unidos se ha vuelto una cosa ridícula. Mira el caso de Nike, una marca decide sacar una línea de tenis con la primera bandera de las trece colonias para conmemorar la independencia americana. Sale un inútil, un inútil, que la única cosa que él ha hecho en su vida, resaltable, es arrodillarse de manera irrespetuosa cuando tocaban el himno. Hace una crítica a eso, y la marca decide quitar lo maldito tenis. Porque a ese imbécil le ofende. No, viejo, si vamos a cada etapa de la historia, o sea, y yo lo digo, no podemos juzgar la historia de hace 100 años ni hace 200 con la moral de hoy. Cada momento histórico tiene un contexto moral, un contexto que lo define de esa manera. Porque si vamos a eso y analizamos la vida y la personalidad de los padres fundadores de Estados Unidos de la República Dominicana, tenemos que quemar muchos libros de historia y olvidarnos de lo que esos tigueres hicieron para lo que tenemos en el día de hoy. Esa es una locura, es demencial lo que está pasando en Estados Unidos. De verdad que sí. Porque en la historia de Hollywood, la mayoría de los productores entre el 60 y el 70 usaban el star system, que eran con las actrices, que ellos conseguían una muchacha, la preparaban como cantante, actriz, pero esa era su novia del momento. Luego que ya venía la otra, la cambiaban. Ese era el star system y eso era permitido. Incluso en una biografía de Marlon Brando salía que el tipo se acostaba con hombres, con mujeres, con todo lo que le pasaba por el frente y la gente lo aceptaba. Pero heavy, Marlon Brando. Sí, Marlon Brando se acostó con hombres. Fue novio de Rock Hudson, que fue un actor abiertamente homosexual. Se acostó con Marilyn Monroe. Bueno, Rock Hudson no fue abiertamente homosexual. Al final, ya cuando él estaba en la postrimería de su vida, en que se dice, se rumoraba que él era homosexual. Pero es al final ya que lo dice. Pero, 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 es lo que te digo. ¿Le dio para abajo Marlon Brando a Rock Hudson? Sí, en la biografía que salió recientemente se habló de todo eso porque salió una biografía en conmemoración a los 15 años de la muerte de Marlon Brando. ¿Cuáles actores y directores dominicanos tú crees que hacen lo mismo que Marlon Brando? Ah, yo no sé. Ah, ok. Era una pregunta periodista. ¿Está buena mi pregunta, Peter? Sí. Válida. Está buena, pero eso nos habla en el aire. Ah, ok, está bien. Bueno, lo podemos hablar fuera del aire. Diego, que al final, ¿qué hay para este fin de semana en cartelera que tú recomiendes? Mira, se estrena la nueva película de Mario, el Spider-Man, Spider-Man Far From Home, Lejos de Casa. Es la continuación directa de todo lo que vimos en Game. Y de cómo Peter Parker tiene que lidiar con todo este trauma de perder a su mentor y figura paterna, que no fue Tony Stark. Y cómo él tiene que... Sí, porque hay que decirle a la gente que en Endgame, al final, Tony Stark muere. Sí, él muere. Él muere para que ya... ¡Ay, spoiler! ¡Spoiler! Vaya al maldito cine y ve a la maldita película, que ya tiene tres meses. Sí, si todavía eso es un spoiler. Para alguna gente no son fanáticos y no le importa la película. Que, por cierto, yo vi la película esta de la superhéroe lesbiana. ¿Cómo se llama? Capitana Marvel. Capitana Marvel. Y a mí no me pareció una mala película. No lo es. No, no. Lo que pasa es que la gente se hace expectativas con el personaje y cuando no cumple esa expectativa... Porque Capitana Marvel es una película que sirve como rebote para lo que venía de Endgame. Lo que odio de la película es que en la época que está la película ambientada, todo ese discurso de empoderamiento femenino y toda esa cháchara no encaja con los 90. No. En los 90, de verdad, ese no era el discurso de la mujer en los 90. Era otra cosa lo que pasaba con la mujer. Ese no era el discurso. Eso es una vaina ahora enfermiza en estos últimos años. Y a ver esa cháchara y ese panfleto feminista, igual que Mujer Maravilla, que por eso la odié también, me parece innecesario. Que DC tiene la Mujer Maravilla, Marvel tiene que tener su Mujer Maravilla, que es Capitana Marvel. Incluso hay una secuencia que a ella la ponen a hacer todas las cosas que se supone, entre comillas, que son de hombres. Por ejemplo, lo de manejar carros, lo de jugar béisbol, lo de escalar con el grupo de hombres como si fuera G.A. Jane en la milicia. Y que era la primera mujer manejando el piloto. Ese tipo de cosas la ponen a hacer. La verdad es eso de quemar a veces esas películas. No la venden en DVD para yo gastar un dinero y quemarlas. Y subir un video e incendiar las redes con esa vaina. Entonces, Far From Home, ¿cuál otra más se estrena? Se estrena también, o se estrenó una semana pasada, la película de proyeccionista de José María Cabral. ¿La viste? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? Sí, me gusta la película. Creo que ya José María tiene un nivel de narrativa diferente a la que vimos en Arroba, no sé si te acuerdas, que se creó. Que ahí fue que me gané yo la enemistad con uno de los actores para siempre. Con Kenny Grullón. Desde aquella época que hubo todo un revuelo, porque la película es mala, Arroba. Malísima. José María ha madurado mucho, ha madurado muchísimo. Pero él mismo lo dice, esa película es mala, viejo. Yo mismo lo digo. ¿Lo dijo en una entrevista aquí? Sí, él lo dice. Él lo dice. Entonces yo no entiendo por qué era tabaco. Sí, el director lo dice. Imagínate. Ya nada más esas dos están en el cine este fin de semana. Son las que recomiendo que vayan a ver. Y seguro Spider-Man la gente la va a ver y tú verás los comentarios en las redes sociales. Porque tiene dos finales. Entonces hay un final que es muy especial, porque va a dar inicio a lo nuevo del universo Marvel, que se va a anunciar la semana que viene en el Comic Con de San Diego. Que me imagino que van a ser películas llenas de superhéroes tortilleras, lesbianas, transexuales, negros que salvan al mundo. Eso nada más pasa en películas ahora. Porque el único negro que ha salvado al mundo fue, ¿cómo se llama? ¿Y cazaba a vampiros? Blade. Blade. Dime otro negro que haya salvado al mundo. Dime otro. Superhéroes. Superhéroes. Y fíjate que donde los negros son presidentes, en las películas que los negros son presidentes, las películas son apocalípticas, ¿no? Sí, son apocalípticas. Impacto profundo. 2012. 2012. ¿Cómo se llama? El quinto elemento. El día después de mañana. ¿Eh? El día después de mañana. Es una locura, ¿eh? Todos son negros como nada. No da nadie. Uno se ríe. Pero de verdad. Pero de verdad. Rápidamente, yo tomo un curso aquí de apreciación cinematográfica, hace ya como 10 años, y ponen una secuencia en la película Constantín. No sé si te acuerdas de la película con quien. Claro, a mí me encantó esa película. Y hay una secuencia donde el demonio se le mete a un mexicano inmigrante y brinca a la frontera. ¿Lo van a eliminar eso de la película? No, pero que yo recuerdo que eso fue un escándalo porque dicen que el demonio entra como inmigrante por la frontera. No, y es verdad, ¿eh? Es verdad. Qué demonio. Gracias, Cocaleka. ¿Dónde la gente te puede preguntar más de cine? Me pueden conseguir en redes sociales, Cocalekas, ahí en Instagram y Twitter. Me pueden preguntar. Ya tú sabes, hermano. Un abrazo. Cuídate mucho. Comerciales, ya venimos con más que tenemos en la mañana. Nos queda mucho de qué hablar. ¿Con qué venimos, Eduardo? Venimos hablando de cómo salir de la olla rápido. No te quites.